Continuamos en una hora, se agotaron la mitad de las entradas para el primer juego de la gran final. El técnico Javier Delgado alista variantes en el Cartaginés. Estas son las filas que colapsaron las afueras del fello Mesa para adquirir las entradas esta mañana de cara al primer juego de la final, las cuales están cerca de agotarse. La dirigencia dejó claro que le darán una gradería a los florenses, pero que la afición podrá comprar en cualquier sector. ¿Cuál es la expectativa de ustedes en cuanto a recaudación para esta final? Varia un poco porque habíamos hecho una preventa y todas se van a vender en la preventa. Probablemente van a dar entre los 75 y 80 millones de colores. El plantel continuó sus entrenamientos con la baja de Randall Brenes que se recupera de un golpe. El estratega Brumoso confirmó que piensa en cambios para este domingo. Siempre está abierta la opción de variantes, de sistema, de hombres. Lo más importante es que tenemos prácticamente a todo el equipo a disposición. Y eso para nosotros es una alegría porque hay muchas fórmulas en las cuales uno puede confiar para este primer partido. A partir del viernes el equipo se concentrará tiempo completo para el primer duelo de la final.